Hola, muy buenas aureros, aurianas, aurheads, todos, bienvenidos aquí al canal del rock melódico en YouTube, a EOR Wall, a este mundo AOR, que como cada semana te trae información, vídeos, rankings, cuestionarios, entrevistas, todo lo que te interesa, dedicado al rock melódico y todas sus derivaciones, ya sabes, high-tech EOR, west coast, harp melódico, soft rock, todo lo que te interesa, y bien, esta semana hay una nueva video review, y esa video review nos lleva a 1991, a ese impasse en la carrera de Bon Jovi, que fue el tiempo pasado entre el álbum New Jersey y el Keep The Faith, en ese tiempo aparece este trabajo, el primer trabajo, el trabajo solista con el que debuta fuera de la banda madre Richie Sambora, estoy hablando de Stranger in This Town, un disco que voy a pasar a analizar, y bueno, del que te recomiendo que te quedes hasta el final, porque este vídeo no se queda solo en la video review, ya que hay un invitado, he recuperado una participación de un amigo del programa, de un músico, que muchos de vosotros seguro que conocéis, estoy hablando de Pablo Nogueira, muchos tal vez le reconocéis por el nombre artístico que tenía hasta hace muy poco, Paul Redwood, publicaba este trabajo magnífico, del que ya se habló en EOR Wall, tanto en el programa de radio, como por aquí, por el canal, y bueno, le hemos tenido, le tuvimos en el aniversario, y quiero recuperar esa participación, porque nos habla de una copia muy especial de Stranger in This Town, una copia en vinilo, que le sucedió una historia que él os va a pasar a contar al final de mi video review, y que es una historia además muy emotiva, así que quedaros hasta el final, esto es EOR Wall. No todos los días uno consigue que su nuevo LP alcance el número uno de las listas de éxitos de países como Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, y eso fue lo que le pasó al álbum New Jersey de los Bon Jovi, un trabajo producido por Bruce Fairburn y del que se llegaron a presentar 5 singles en la frecuencia modulada. Aquellas canciones eran Bad Medicine, Born to be my baby, la balada I'll be there for you, Lay your hands on me, y el medio tiempo Living in Sin. Al año siguiente de su edición, es decir, en 1989, se saca a las tiendas el VHS New Jersey de videos, en el que junto a los videoclips promocionales del non-play, se compilan imágenes de directo entre bambalinas y diversas entrevistas a los componentes del quinteto. Esta cinta videográfica consigue la certificación de platino en Estados Unidos y de oro en Canadá. The New Jersey Syndicate Tour, la gira oficial de aquel disco, arranca en octubre de 1988 y termina en febrero de 1990. Tras tamaño esfuerzo sobre los escenarios de medio mundo, Bon Jovi se toma el resto del año de descanso. Esta parada es utilizada por Jon Bon Jovi para ocuparse de la banda sonora del film de Geoff Murphy, Young Gangs 2, es decir, como se conoció en España, Arma Joven 2. No hay que olvidar que la película predecesora había hecho una caja de más de 45 millones de dólares en Estados Unidos. Richie Sambora, por su parte, se alía con sus compañeros Tico Torres y David Bryan, para junto a Tony Levin montar una agrupación de estudio con la que grabar su primer LP solista, el aquí seleccionado Stranger in This Town. Y Bryan no únicamente toca el teclado, ya que de igual manera coescribe con el guitarrista tanto el tema-título como esa suerte de introducción de algo más de tres minutos que es Rest In Peace. De su banda madre aprovecha Rosie, canción compuesta por Jon Bon Jovi, Desmond Child, Diane Warren y por él mismo, y que se había quedado descolgada de la grabación final de New Jersey. Desmond aparece nuevamente en los créditos gracias a Father Time, pieza escrita también con el firmante del redondo. El resultado es un disco donde el rock melódico en más de una ocasión busca maridajes con uno de los estilos musicales predilectos de Richie Sambora, el blues. Tan es así que la grabación de Mr. Bluesman, el norteamericano, cuenta con la leyenda británica Eric Clapton, un invitado de una lista que se alarga gracias a nombres como Randy Jackson, Frankie Previtt, Larry Fast, Jeff Boba o Becca Bramlett. La principal cosa que quería hacer en este disco fue emocionalmente el compromiso que tenía por los músicos. Los discos que me gustaba cuando era un niño eran discos como Eric Clapton, Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Jimmy Page y Led Zeppelin. Los discos que tenían mucho de vida en ellos. Vienen de ese periodo de tiempo en los 60s y los 70s, donde creo que todos injetaron su vida y su corazón dentro de estos discos. En noviembre de 1992, los Bon Jovi regresan a la actualidad con Keep the Fate y Sambora no volvería a presentar un nuevo trabajo solista hasta 1998, año en el que ve la luz a Undiscovered Soul. Hola, soy Paul Redwood y hoy quería hablaros de un disco muy especial para mí, el Stranger in this town de Richie Sambora, su primer disco en solitario, que no deja de tener una gran influencia, pero también tiene una neta para contar. Este disco llegó a principios de los 90, no recuerdo el año, a casa a través de mi hermana. Se lo dejaron, se lo dejó con una buena mira suya. Dijo, escúchate al solitario que te va a encantar. Y así es, nos encantó. A mi hermana y a todos nos encantó. Pero tuvimos la mala suerte un día que, sacando el polvo, limpiando la estantería, el disco se salió de su funda sin querer, se cayó al suelo y mirad lo que pasó. Parece un plato de batería. Se rompió, se rompió con tan mala suerte que por la cara A perdimos la introducción, Rest in Peace, increíble, preciosa. Supongo que por eso tiene tanto valor para mí. Y su segundo tema, Charge of Desire. O sea que estuvimos bastante tiempo escuchando este disco sin poder disfrutar de estas dos primeras pistas de la cara A. y luego en la cara B, Mr. Bluesman, también. O sea que... Hasta que con el tiempo pudimos comprar la edición en CD, pues no podíamos escuchar el disco completo. Estuvimos bastante tiempo escuchando el disco saltando estas pistas. Es una lástima porque es un trabajo precioso, de Richie San Mora. Y nada, supongo que por eso es tan especial. Por supuesto, a la persona que le había prestado el disco a mi hermana, pues le tuvimos que comprarnos nuevo. Ella sí que podía escucharlo entero, nosotros no. Decidimos quedarnos este y nada, aquí lo estáis viendo. O sea que quizás la magia y lo que significa para mí este disco tiene muchas más connotaciones, ¿no? Sobre todo esta introducción que no pude volver a escuchar hasta el cabo de los años cuando me compré el CD. En aquella época no había YouTube, no había redes, no podíamos escuchar música a través del móvil, no había móviles. Por lo tanto, había que saltar la aguja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!